Gracias por ver el video. Una ley y demás que ya está vigente, que es el tema de los parquímetros que llegan a diferentes barrios. Aquí lo tocamos en una editorial hace pocos programas atrás. El gobierno de la ciudad quiere empezar a cobrar estacionamiento en barrios que hasta ahora no se cobraba, con parquímetros. Y lo que yo le anticipaba a los televidentes es que atrás del parquímetro además viene la grúa. ¿Cómo está el tema ahí en la legislatura? ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, están planteando... Hoy en la ciudad hay 8.000 lugares de estacionamiento pagos. Por el sistema que está vencido en la concesión del año 2001. Son lugares esencialmente céntricos, no extendidos los barrios. Algo de tarjeta vieja que queda, ¿no? Esa vieja tarjeteros que quedan en algunos barrios. Y piensan llevar esto a 179.000. A ver, a ver, a ver si el televidente por ahí estuvo distraído. De 8.000 a 179.000 lugares pagos de estacionamiento. Exactamente, con dos modalidades de pago, dos tarifas diferentes. Una simple y otra que es progresiva. O sea, la simple, todas las horas valen lo mismo, la progresiva van aumentando un porcentaje por hora, a la quinta hora se te duplica el valor de la primera hora. Y el progresivo, el residente que vive en la zona donde establece estacionamiento progresivo, paga también la tarifa, nada más que paga el 50% de esa tarifa. Ah, paga igual, porque habían dicho que el residente tenía que hacer un montón de trámites, no paga en la de no pagar. Vale, en simple, la zona de estacionamiento simple, que paga la tarifa que hoy está, pongámosle, no pagaría. En la de progresivo, que ahí si se puede ver el mapa, vemos el área más oscura, esa área roja más oscura, en la que paga es el estacionamiento progresivo. Si uno vive ahí, por ejemplo en Palermo, en Recoleta, no va a poder dejar más en el auto en la calle, al menos que pague el 50% de la tarifa progresiva. Y la grúa está bien al lado. O sea, no viene después, viene con el parquímetro, con el cepo y la grúa. Yo decía que viene atrás figuradamente, o sea, cuando me ponen el parquímetro, atrás viene la grúa, dos minutos atrás, o sea, para ver si está... Claro, claro, exactamente. O sea, viene junto en el mismo paquete. Viene junto, es una... pensamos que... Macri dice que este proyecto era supuestamente para ordenar y mejorar el tránsito en los barrios. ¿Qué tiene que ver el estacionamiento con el tránsito? Nada, ellos lo que apuntan es a la persuasión, un dato muy concreto, 7 de cada 10 personas que hoy estacionan en la calle, en la ciudad de Buenos Aires, donde estacionan o estacionan, 7 de cada 10 van a empezar a pagar por estacionar. Ese es el impacto que tiene en nivel de usuarios. Lo que ellos dicen es, en Belgrano, por ejemplo, hay un 140% de ocupación de los lugares, de los lugares para estacionamiento. Entonces, ¿qué significa? Hay un 40% de ilegalidad. De gente que estaciona en lugares no permitidos. Entonces, yo con esto voy a persuadir a que la gente deje menos horas el auto en el lugar, con lo cual voy a bajar esa ilegalidad y además le agrego las grúas, que no lo baje con ilegalidad, lo saco por la grúa. Entonces, eso es lo que apuntan. Es una cosa que realmente no se va a cumplir, porque el problema de estacionamiento, como el problema de movilidad en la ciudad de Buenos Aires, está totalmente relacionado a la déficit del transporte público del área metropolitana. O sea, miles de personas vienen todos los días a la ciudad de Buenos Aires en auto, porque los transportes públicos de venir del conurbano a la ciudad de Buenos Aires son muy malos. Y eso no se ha disminuido con el exorbitante aumento de los peajes. ¿Se iba a disminuir esto con los 10 kilómetros por año de subte que iba a hacer Macri? Se hubiera disminuido, claramente, pero no hizo un y medio. Hice un y medio, claro. Claro, hizo un y medio en todos los 5 o 6 años de gestión. Entonces, no hay ninguna manera. Lo que va a pasar es que la gente, por una lógica del mercado que defiende Mauricio Macri, por una misma lógica del mercado, la gente va a ir buscando aquellos lugares que quedan, pocos, ¿no?, que quedan lejos del centro, que no tiene que pagar el estacionamiento. Entonces, vamos a tener, o que en vez de dejarlo en un lugar con tarifa progresiva, lo va a dejar en un lugar con tarifa simple. Entonces, lo que va a haber, va a haber un desplazamiento del problema de estacionamiento a barrios que hoy no tienen problemas, sin solucionar los problemas de estacionamiento que hay en los barrios que hoy lo tienen, ¿no? ¿De qué barrios estamos hablando? Yo, cuando mencioné esto, hablé de Villopquiza, Núñez, Belgrano, pero también la zona oeste, Caballitos, Flores... Como la ley habla de, que tampoco se respeta, va mucho más allá, de arterias comerciales, está distribuido por toda la ciudad. Si uno ve el mapa, es toda la zona norte y el centro de la ciudad, o sea, la Comuna 2, la Comuna 14, la Comuna 13, la Comuna 12 ya a Villopquiza, la Comuna 13, la Comuna 13, pero hay manchones... Bueno, está Puerto Madero, claramente, hay manchones en la 8, en la 7, en la 6, en la 5, todo el radio por Rivadavia, pasa a ser todo estacionamiento pago, llega hasta la General Paz, o sea, llega hasta Liniers, el tarifa simple. Pensemos esto, 7 de cada 10 personas que hoy estacionan en la ciudad de Buenos Aires, en toda la ciudad de Buenos Aires, van a empezar a pagar el estacionamiento medido. Bueno, yo te digo, 179 mil plazas, tenés que después descontar, eso es el 54% del total, pero hay unos lugares que no se pueden, en fin. Entonces te queda 7 de cada 10 autos que hoy estacionan. ¿Usted estaba con una ley firme, ya está en vigencia? No, esto es una ley que nosotros también discutimos en su momento. Acá la excusa es que tenemos que ordenar una licitación que es escandalosa, que está vencida en el año 2001. Hoy las dos empresas que actúan en el sistema, recaudan, por datos del gobierno de la ciudad, 2 millones de pesos por mes. Y pagan de canon a la ciudad 55 mil pesos. Ah, buen negocio. O sea, 2,5% de lo que recauda pagan de canon. Claro. Eso es lo que recibe el Estado. Recaudan 2 millones, le digo al televidente que estuvo distraído, 2 millones por mes, pero le pagan a la ciudad 50 mil nada más. 55 mil. 55 mil. Exactamente. Gran negocio. Gran negocio. Entonces, como eso es un escándalo, hay que terminarlo. Nos hicieron una ley, se hizo una ley con esta excusa de que terminemos de terminar este escándalo, pero este escándalo sigue. Y lo tienen que decir que para terminar con el escándalo de dos empresas que vienen llevándose la plata de todos los porteños que estacionan en 8 mil lugares, para solucionar 8 mil lugares tenemos que extenderlo a 179 mil lugares. Lo que nosotros decimos es, no, solucionemos 8 mil lugares. Apliquemos estos criterios, algunos criterios buenos que tiene la ley, como esto del residente. Entonces, estos 8 mil lugares, incluyamos si queremos Puerto Madero. Sí, claro. Incluyamos Puerto Madero. Que tiene que ver Flores o Liniers, ¿no? Exactamente. 8 mil lugares más Puerto Madero y reordenemos eso. Implementemos un nuevo sistema en eso con, saquemos el, no volvamos con el CEPO, con sistemas más ágiles de estacionamiento, como es la ciudad de La Plata, a través de SMS y esas cuestiones. Démosle posibilidad a los residentes de esas zonas que no tengan que pagar el estacionamiento. Licitemos esas 8 mil. Y que además, cambiar el sistema de recaudación, la ciudad sea la que recaude y en todo caso pague por servicio prestado. Separémoslo de las grúas. Las grúas tienen que ser un sistema que vuelva a mano del Estado. No concesionado. Hay un tema de concepción social de la problemática de la ciudad, por parte del gobierno de la ciudad. No es muy difícil darse cuenta que en los barrios, aquellos que tienen un auto de alta gama, por ejemplo una 4x4, no lo guardan en la calle, lo guardan en una cochera y pagan mensualmente. Es decir, que los que están guardando en la calle y que pasan a pagar son los que tienen sectores de medios para abajo. O sea, que va a apuntar a los sectores que tienen menores recursos, por decir de alguna manera. O sea, apoyándose en un sistema de injusticia total, ¿no? Totalmente, porque tengamos en cuenta que una persona que puede vivir en un departamento de dos ambientes, casa y paga lo mismo de la cochera del auto que de despensas en su casa, ¿no? Entonces, si quejan en la calle. Sí, sí. Entonces, y si además alquila, claramente tiene ese efecto, pero eso al macrismo no le importa. El macrismo siempre apunta, siempre ve el negocio. Siempre apunta a fortalecer el negocio. El ejecutivo tiene que enviar el marco licitatorio a la legislatura y eso es lo que nosotros estamos analizando. Todo esto que hablamos de plaza, de cada 10 gente que estaciona, todo eso surge del proyecto de licitación que nos envió el ejecutivo y que nosotros tenemos que aprobar o rechazar. La intención de Macri es esa, esperemos que en la legislatura se corrija. Pero yo apuntaba porque hay otros proyectos que también pueden ser calificados de escandalosos que por lo menos tuvieron un freno, aprobado ya la ley y demás, en la justicia como por ejemplo el del Bicin, que me gustaría que le cuente al televidente cómo es. Bueno, el gobierno de Mauricio Macri planteaba privatizar el sistema de bicicletas, el sistema público de bicicletas, el alquiler de bicicletas, gratuito, a un privado, pero la inversión la seguía haciendo todo el Estado. Las obligaciones que se le ponían al privado, que tienen que ver con aumentar la cantidad de estaciones, automatizarlas y tener más bicicletas, la plata para hacer toda esa inversión la iba a poner el Estado. O sea que lo único que le estaba dando al privado era la gestión. Pero a un costo carísimo para el Estado, que si lo gestiona el Estado. Un servicio que viene gestionando bien el Estado hasta ahora. Entonces no se entiende por qué Dietrich, que viene gestionando bien un servicio, ahora desiste de seguir gestionándolo. Tendrá poca fe en sí mismo en cuanto a su capacidad para gestionar eficientemente un servicio. Pero son... Lo que pasa es que al dejarlo de gestionar el Estado, se transforma en un negocio. Bueno, volvemos a la visión de Macri. Y el problema es que Macri muchas veces en estas cosas le importa muy poco lo que dice la ley. Y la ley que crea el sistema público de bicicleta, que no es una ley del macrismo, sino que es una ley de un exlegislador de la coalición cívica ARI, Pablo Failde, establece que se puede concesionar el servicio, pero siempre que sea por más de cinco años. Entonces cuando es concesión es por más de cinco años, obligatoriamente el gobierno tiene que pasar por la legislatura. Entonces Macri estaba haciéndolo por cuatro años para no tener que pasar por la legislatura, porque sabe que no hay ninguna justificación para que eso sea aprobado y eso prospera la legislatura. Entonces estaba violando la ley para tratar de salirse con la suya, de crear un negocio para amigos con un Estado bobo. Entonces lo que logramos nosotros frenarle es eso, que Macri no pueda violar nuevamente la ley. Por lo pronto está frenado eso. Y la última, porque nos queda un minuto nada más, ¿cómo está el tema del centro de transferencias de cargas por el cual Macri le adjudica a una federación empresaria, en este caso 34 hectáreas en la zona de Parque Roca? Bueno, creemos que está ahí avanzando en la instalación. Es la privatización de 34 hectáreas de parque en la ciudad de Buenos Aires. Parque Roca, ¿no? Parque Roca en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, que a nosotros nos parece una barbaridad, que fue parte del pacto PROCA, que implicó también la privatización de los terrenos ferroviarios en Caballito, Palermo y Liniers, y la ley que permitió la construcción del centro cívico en los terrenos del Borda, todo un paquete del FADEAC, el Distrito de las Artes, todo un paquete de leyes que apuntan justamente a revitalizar el negocio inmobiliario, o el negocio en este caso de alguien que va a gestionar esas tierras públicas para el servicio, que claramente hay que hacer algo, que es la logística de los camiones en la ciudad de Buenos Aires, que claramente hay que afrontar algo, pero en este caso, de vuelta, el Estado pone todos los recursos para que un privado haga el negocio, ¿no? Bueno, estamos en un año electoral, así que nos parece bien que el elector en la ciudad de Buenos Aires, por más que esto se ve en todo el país, por lo menos los que están en la ciudad de Buenos Aires sepan cómo está la problemática y qué pide cada sector y que estén un poquito claros a la hora de ir a votar. Rafael, yo te agradezco por estar, ¿eh? No, a vos, muchas gracias. No, al contrario. Bueno.